¡Llegó el día! ¡Voy a tener carro! ¡Felicidades, bro! No te vas a pedir ahora, porque siempre andas pidiendo aventones ni para la gasolina, mongones. Sí, ¿te acuerdas que decías que nos debías de invitar a la comida de los paseos y no comprabas ni un chicle? Bueno, bueno, eran otros tiempos. Pero hoy nomás te diste prestado para el bus. Y al final vinimos a pie. Ay, bueno, bueno, no importa. Desde ahora voy a ser su chofer personal. El conductor designado. El que maneje en los viajes. Pon ran para la gasolina. Uy, 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 mírese. Todos quieren un Groove, pero nadie se pregunta si son lo suficientemente Groove. Hola, soy Stan Groove, vendedor exitoso y empleado del mes, tres años consecutivos. ¿Ustedes son los interesados en adquirir el auto más Groove del mercado? Bueno, verá, estaba buscando un auto que sea bastante espacioso, porque tenemos un viaje pendiente con mis amigos, entonces queríamos... ¡No se puede que no podamos ir despacio y tranquilo, así... ¡Para no se... ¡Señor está en Groove! ¡Groove! ¡Groove! ¡Neme! ¡Ah! ¡Splash! Tocamos una rola Y esperen a que descubra el Sunroof ¡Sunroof! ¡Splash! ¡Splash! ¡Rockear está un Groove! ¡Tienes que comprar ese auto! ¡Conocí a Splash! ¡Lo hizo conocer a Splash! ¿A quién? Al guitarrista de los Guns and Flores 8 de cada 10 interesados rockean con él al conocer al Groove ¿Cómo? Este auto es más que un auto Enseña a encontrarte A saber quién eres en verdad ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy a subirme! ¿Y cómo veo Splash o qué? ¡Subo! ¡Sammy Méndez en su Groove! ¡Llevará delantera en el Sub Rally 500! ¡Qué pilota! ¡Qué técnica! ¡Qué temple! ¿Soy la campeona? ¡Soy tan Groove! No, no tanto como el carro, pero casi Siete de cada diez interesados al subir al Groove Descubren la adrenalina que llevan dentro Pepe Ese es el carro ¡Ese es el carro! ¿Segura? Sí Es que hasta que no subas no vas a entender, bro Pepe ¿Listo para conocer tu Groove? Tu Groove No, bro ¡Que la casita! ¡Ay, no grite! ¡Qué susto! ¡No! 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 And I go there to be by myself Only me No one can guess what i came there to see Tresed Es este! ¡Me lo llevo! Y dijo que no tenía para los pasajes Oye, Pepe, Pepe, Pepe ¿Qué viste cuando te subiste? A ustedes Mis mejores amigos Y hoy empieza una nueva historia en nuestras vidas Donde no existirá camino al que no podamos ir juntos Nueve de cada diez interesados al subirse al grupo Descubren el poder de la amistad Amigos, es hora de devolverles todos los favores Así que manejando sin licencia ¿Me prestan para el pasaje auto? Chevrolet Groove es para ti Muévete a tu propio ritmo Con su radio pantalla táctil y Zoom Roof panorámico Además usa gasolina extra o eco país Chevrolet Groove Encuentra nuevos caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!